hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de esto que es motos fp hoy tenemos un vídeo corto explicando dónde está el cebador y cuáles son sus posiciones de la motomel scuba sin más nada que agregar vamos con el vídeo para poder ubicar dónde está el cebador lo que tenemos que hacer es colocarnos sobre la parte izquierda de la moto que se está y buscar por debajo del tanque y atrás del motor la vamos a poder ver porque es una palanquita negra esta es la palanca que les mencionaba anteriormente va a tener tres posiciones distintas como podemos ver la primera posición que es esta que sería abajo del todo es la posición de desactivado luego tiene una posición intermedia cuando el cebador ya va a empezar a trabajar y por último tiene una posición más arriba que es cuando el cebador está activado por completo recuerden volver a ponerlo hacia abajo y hasta acá el vídeo de hoy si te gustó el vídeo te invitamos a que te suscribas nos dejes un like que nos ayudas un montón o dejarnos en los comentarios que otro tipo de vídeo te gustaría ver nos vemos en un próximo vídeo